Música Bueno, Exagon es una pyme que se encarga de elaborar de material publicitario, de exhibición y de empaque elaborado con insumos ecológicos. Bueno, nos hemos conformado hace más o menos tres meses larguitos, los integrantes somos Juan Carlos González, mi compañero está encargado de hacer investigación de producto, dibujo y maquetación del producto. Marcela Gómez también está encargada de investigación de producto y yo, David, estoy encargado de manejar la parte gerencial y la parte publicitaria de la empresa. Sí, pues básicamente ahora estamos en Facebook y en Twitter, estamos compartiendo información de contenido con las personas sobre ecología, normatividad ambiental, los mismos productos, las ventajas de los productos, los valores agregados que tienen los productos nuestros comparados con los que ya existen, los materiales con los que se está elaborando. Nosotros también tenemos esa ventaja que también podemos crear asesoría y de acuerdo a la asesoría y a los protocolos de diseño que tenemos, podemos llegar pues como a nuevos productos. Nosotros lo que realmente queremos es tener productos que no sean más agresivos con el ambiente, ¿cierto? Para que vos no tengas que preocuparte por ver qué va a pasar con el producto, si está contaminando, si no está contaminando, sino que nosotros te garantizamos que el producto se va a degradar en poco tiempo comparado con los que hay ahora. Bueno, la oportunidad que dimos es que ahora las empresas, el mismo Estado está tomando conciencia en cuidar el medio ambiente, entonces por eso queremos como llegar a esas personas que aún no conocen qué es el reciclaje, qué es cuidar el medio ambiente, por medio de estos productos que pues tenemos el día de hoy acá presentándolos, queremos llegar más fácilmente a esas personas y también nuestro propósito es que los clientes, los futuros clientes que vayamos a tener, ellos indirectamente generen también esa conciencia en sus usuarios. Entonces así vamos a transformar la mentalidad, por decirlo así, tanto de nuestros clientes como de los usuarios que son propiamente de ellos. Pues realmente la diferenciación pues son los productos que no es lo normal pues que todo el mundo está haciendo ahora, pues que es más como mobiliario y cosas pues como de ese estilo. Nosotros vamos a objetos más del uso común, ¿cierto? O sea, nosotros empezamos en el ropero de la casa, ¿cierto? Empezamos y se notó pues y llegamos a la conclusión de que sí se puede reemplazar los objetos, ¿cierto? Y que sí se puede ser ecológico y que se pueden elaborar y que se pueden hacer de muy buena calidad y que garantice que se va a degradar y que va a cumplir con las leyes ambientales, etc. Bueno, realmente pues es muy bueno estar en un círculo empresario, ¿cierto? O sea, porque vos a través de las experiencias de las otras empresas y de los otros empresarios puedes aprender mucho. Bueno, pues nosotros sabemos mucho de diseño, sabemos mucho de, tenemos identidad gráfica, etc. Pero faltan pues a veces como, a veces nos quedamos cortos en la negociación, en cómo, pues por ejemplo, finanzas, contabilidad, pues todo lo que tiene una empresa realmente. Pues que no es solamente pues hacer un producto y ya, sino que tiene pues otros valores agregados que lo van haciendo mucho más fuerte y que lo hacen frente hacia la competencia. Este es un gran apoyo que tenemos para nosotros podernos dar a conocer y que los usuarios y nuestros posibles clientes conozcan nuestros productos. Bueno, pues yo realmente me di cuenta, me di cuenta por Facebook, del círculo empresarios, me di cuenta pues de la convocatoria, me inscribí y simplemente lo que hice fue contarle a todos los amigos y que mis amigos le contaran a sus amigos lo que estábamos haciendo. Me parece pues las redes sociales ahora pues son una nota pues por lo que está pasando porque la gente, porque vos simplemente diciendo la verdad y lo que está haciendo, la gente se siente identificada y te da un like, ¿cierto? Gracias.